en Galápagos. Una nueva participación, el asambleísta Javier Cadena. Yo quisiera empezar primero felicitando la postura de este proyecto por el compañero asambleísta Raúl Tello a la comisión de los trabajadores por el trámite que se ha dado en el mismo. Como decía el ponente, si bien es cierto, no es un proyecto muy amplio, no es un proyecto grande, pero creo que es contundente que los servidores públicos estaban esperando que se dé esta reforma. Y lo digo porque no se puede estar bajo la discrecionalidad de ninguna autoridad o bajo el jefe de talento humano de las instituciones públicas. Como bien se lo ha dicho aquí por parte de las personas que han hecho uso de la palabra, lastimosamente el sector de la salud, el sector médico, está en crisis porque no tenemos en las provincias pequeñas, por ejemplo, hospitales del IES que tengan internamiento. No tenemos en los hospitales públicos, no tenemos especialidades para tener, atender enfermedades. Y por eso es de que no se puede grabar a un servidor público ni censurarle para que haga su atención médica. Más de hasta dos horas decía la ley. Pero cómo va a ser posible, por ejemplo, en la provincia del Cache a la cual represento, se tiene citas médicas en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ibarra, a tres, cuatro horas del lugar de su destino. Y muchas veces ustedes conocen la conflictividad que se tiene en el servicio de salud del IES. No son atendidos, son llamados al siguiente día y tienen que regresar gastando sus recursos económicos y con cargo a vacaciones. Por eso, permítame decirle al señor proponente, felicitarle nuevamente y decirles a los compañeros del Pleno. Yo creo que este proyecto va a ser aprobado unánimemente. Es una muestra que tenemos que dar, incluso a las personas, a los trabajadores, que lastimosamente hoy se encuentran con enfermedades catastróficas. No en todos los hospitales, no en los hospitales del Seguro Social, ni en los hospitales públicos existen especialidades. Lo he venido diciendo y denunciando, por ejemplo, en la provincia del Cachi, hay una creciente, una creciente enfermedad que se está dando, enfermedad catastrófica como el cáncer, pero no tiene ni el hospital de la ciudad de Turcán, peor el Seguro Social, una sala oncológica, y se tienen que trasladar a hacer quimioterapias, radioterapias por estas enfermedades aquí en la ciudad de Quito, y muchas veces están abocados por la presión laboral de las instituciones a regresar el mismo día, cosa que es contraproducente para su salud. Yo por eso, señora presidenta, permítame decirle de que respaldamos contundentemente este este proyecto. Decirles de que tomemos debida nota de lo que decía el presidente de la confederación de servidores públicos, que muchas veces el estrés laboral conlleva muchas enfermedades, que necesitan los servidores públicos que se legalice su situación, diez, doce años con nombramientos provisionales, y no tienen su estabilidad laboral. Eso conlleva de que la el servidor público esté estresado, porque teme de que en cualquier momento sea notificado con la pérdida de su trabajo. Tenemos que ponerle eh atención preferencial a estos temas, y comparto, y comparto lo que decía y proponía el el señor presidente, de que en la parte final de esta de esta reforma se ponga, ni con cargo a vacaciones, porque lastimosamente, como consta en este momento, le van a decir que no será censurado de su remuneración, pero sí con cargo a vacaciones, que debería especificarse y aclararse este tema, para que no haya ninguna interpretación inequívoca por parte de de los jefes de talento humano. Gracias. Gracias señora.